Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Battleborn Episodio 3 Como siempre, sigo jugando con Oscar El renegado ayuda a un guerrero legendario a conseguir la recarga que tanto necesita y reclúdalo Vamos directamente para allá, nueva misión de la historia Como siempre, normal, sin extremos, sin personajes únicos Y oye, si nos... hay personajes repetidos ahí en plan a saco Bueno, en fin, lo que... como esta misión salió en la beta, en la parte final de la beta Más o menos me hago una idea de cómo es, es que salieron estas pantallas Mis espías en Tempest me han dicho que el Imperium se está movilizando para capturar a un prisionero que lleva semanas oído Solo conozco a una persona capaz de provocar semejante respuesta Caldarius Sus carceleros lo siguen de cerca, pero si llegamos antes a Bliss Puede que consigamos un potente aliado contra Rendain Siempre que logre salir de allí con vida Lo dicho ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido la pinta Las mil vueltas Sí, bueno, aparte de eso Ah, que habíamos pensado Como tenemos a Isaac, él se ha puesto una configuración de tanque Y yo me voy a coger a Miko para curarle Ahí lo tenemos ¿Cuál me pongo? Porque ya no me acuerdo Esta era la velocidad y críticos Esa es la de crítico Y la de arriba, no sé qué son La de recarga, velocidad de recarga y demás O sea, esta A esta lado Lo que quieras Nuestros Ah, que tienes skin Claro, tío Soy pagador sin pagar, tío Tienes que hacer así Ya A la derecha Luego Bueno, pues chicos, él va de tanque, yo voy de healer Y misión 3 Qué guapa está la intro esta, tío Ah, esto más Mikochuan Eres un berimorfo, tío Soy un setaca, tío Una peta seta A ver Te vas a tener que aprender las habilidades Porque yo no Hostia, no me las sé Hostia, es verdad Vale, vamos para allá Las baterías del traje de cariño se rotaron durante la huida de Ter West Si queréis ser de ayuda a empezar, podrá establecer la electricidad de este complejo La central energética principal está dañada de forma irreparable ¿Alguna idea, Clis? Según estos planos de la RPU, se construyó una central energética auxiliar en las cuevas Pero jamás se usó Es nuestra mejor oportunidad Perdón, he dicho mejor Más bien, única Vale Nos hemos quedado callados para el tema de la historia Y me acabo de dar cuenta Y acabo de recordar que Miko no tiene escudo Ah, bien Así que, bueno, así como todos los que son de esta raza Bueno, de esta facción A mí me mola porque este tiene bastante escudo de primeras Tiene 300 ¿Qué es esa habilidad que tienes en la derecha? ¿De la vida y del escudo? ¿Esa barra? Es lo de la sobrecarga, macho Ah, vale ¿No? Ah, vale, dice ¿Qué dices eso? Claro Eso no lo sé Porque me he estado fijando en lo que tengo a la izquierda de mis habilidades Deberíamos ir juntillos, eso sí Sí, venga Yo estoy aquí ¿Y yo aquí? ¿Dónde estás? Por abajo Voy a intentar subirme la habilidad de la Spora Que es lo que hace daño Aunque la otra me cura A mí, personalmente Vale, creo que ya sé cómo se sobrecarga Creo Vaya Basura de Spora que he lanzado Bueno, en fin Me he cargado esto Voy a ponerme esta Porque es un canteo Mira Los efectos curativos Continuados de biosíntesis Lo que quito lo cargo Bueno, estaba leyendo las habilidades Por eso me he callado Por el tema de los diálogos Curar un aliado con el rayo de sanador También cura a Mico Uh, pues no sé Ostras Pues este Como te voy a estar intentando curar Está pepino, eh Ahí, mira cómo te curo Toma la cura Eso Vale Aquí tenemos que aguantar una aleda Tenemos que defender esto, ¿vale? Esto de aquí Vale Yo es que pegué mucho Pero bueno Al desgaste Sí, lo que hemos estado hablando O sea, pego con la Spora Eso sí, pero Cuando la mejore, claro Vale, aquí hay un tío con Una Galin Así, ¿eh? Vale Mola, mola el bicho, ¿eh? Me gusta A ver Necesitamos poner corretas Sí o sí Voy Voy a poner la La temporal aquí Para que vayan lentos Yo voy a poner aquí una de daño Que es desde arriba, ¿sabes? Vale ¿Aguijoneadora o eléctrica? ¿Dónde está puesta esa? ¿Dónde estás tú? Aquí arriba Vale, están lejos Pues yo pondría esta de aquí Esta La que estoy apuntando Esa ahí Esa Vale Vale Y yo pondría La... La que hace daño Sí, porque aquí Esto, la mía Ralentiza Vale, pero es que Es eso Está la guijoneadora O la eléctrica, ¿no? La eléctrica ralentiza Ah, la eléctrica ralentiza Vale Sí, bueno Sí ¿No es? Vale, tenemos que montarnos aquí Creo que Sí Ah, no Tenemos que... Sí, la blada empieza en 12 11 10 Ah, vale Lo pone ahí Y vamos a poner algo aquí atrás Sinceramente Voy a poner una... Una inferna Ya no tengo más Es pobre, tío 20, tío Tú purr Venga, va Esto es... Aquí son un reto, creo El generador ha despertado a los locales Y sorpresa, sorpresa Flotex, flote Los locales son hostiles Y están muy cabreados Abraza la nada Cuidado que eres mazo de Spudy, ¿eh? Sí El problema son las pelotas estas, tío Tengo una voz ¿Cómo se llama Andro... ¿Cómo se dice? Cuando no sabes si es masculino o femenino Me olvidé la palabra Andrógeno o algo así era No sé qué palabra era La verdad es que no lo sé Pero sabes lo que te digo, ¿no? Cuando tú ves a una persona Que no eres capaz Que tiene aspectos femeninos y masculinos Y no sabes distinguirlo ¿Sabes lo que te digo? No sé No sé ahora mismo ¿Cómo se llama eso? Vale, pero sabes lo que te digo, ¿no? Sí, sí, sí No me sale ahora mismo la palabra La gente está en los comentarios Ahí ¡Dios! Se dice esto Aumenta la fuerza magia Ahí está Vale, voy a subir a nivel 4 En breve sí tú también Sí ¿No puedo curar esto? No ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, nice! Claro ¿Se te curo yo? ¡No, no, no, no! Ah, el escudo ¿Tengo un escudo? Vale, puedo aumentar esto ¡Eh, ahí hay un respawn, tú! Habilidades O aumentar la velocidad Habilidades ¿Dónde hay? ¿What? ¿Dónde hay respawn? No, si la oleada Queda alguien, ¿eh? Queda alguien Ahí arriba Ahí arriba Mira el respawn Ah, que estás disparando Madre mía Es que tu personaje es súper random, tío ¿Qué random es eso, tío? Y ese... Venga, ya Baja aquí, hombre, muchacho Venga Madre mía Tío, no empieza la oleada Venga Vente aquí, vente aquí Tienes que quedarte ahí Para proteger esto Vale, voy a poner algo por aquí Para que toque las narices Vamos a subir al 4, ¿eh? Vale Voy a poner la aturdidora Peloticas Peloticas, peloticas de estas Voy Dios, que difícil es apuntar conmigo así, tío Pues estoy súper concentrado ahora mismo En serio Yo, 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 yo Va a salir un desafío de matar bichejos de estos Creo que eran No sé exactamente Sí, sí Me lo estoy cargando Vale, ya está Vale Es que como hacen daño en área Se cargan las torretas súper rápido, tío O sea, las dañan muy rápido Vale Mola el personaje, ¿eh? ¿Sí? Sí Ostras, maldito lanzagranadas que tiene Mírame, estoy full vida Bien, tío Estoy full Y encima tienes un sobreescudo Sí, sí, sí Al escudo que tenías, ¿sabes? Sí, sí, sí Eh, respawn arriba, respawn arriba ¿Dónde? Arriba Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿What? Tú, qué rápido subimos Estamos rotos, tío No es probable que haya más de esas cosas al acecho Nube de escoras Canteo Oh, ya tengo la ulti Vale, voy a poner este A ver la ulti Cuidado, cuidado Nuevo reto, ¿eh? Ah, vale Mata cinco siervos evolucionados Son estos, los tochacos estos Hasta luego, tú Venga, venga, venga Ah, sí Quedan tres, quedan tres Oye, que bien nos hacemos Tú y yo los desafíos, tío ¿Estamos rotos? ¿Pero qué es esto? Venga, queda uno, queda uno, tío Ahí, ahí, míralo, está ahí Ah, no, este no se ha evolucionado, tío Ah, bien, 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 buena Tú, ya tengo personaje Es un canteo Mira lo que dura la habilidad Que sigo con la habilidad O sea, que te gaste básicamente Sí, sí Pero es que por cada enemigo Enemigo que mato Se me aumenta la durabilidad Ah, vale ¿Dónde está el notas ese? Ah Venga Venga ya, tío Excelente El generador funciona a la perfección ¿Y ahora qué? Anda Puedes comprar Ahora solo tenemos que redirigir la energía A nuestro nuevo amigo Me encanta Dirigidos al control del complejo Del tirón, eh Vida robada Si localizan a Caldarius antes de que pueda luchar No tendrá ninguna oportunidad Del tirón Voy a ver si encuentro vida Porque no tengo gas Me voy a poner un poco de daño Porque Sí, sí Ponte daño Porque la verdad Es que tardamos media vida En matar a los bichos ¿Hemos conseguido el reto? Sí 25 increíbles monedas Increíble, Dios Me encanta Estoy cogiendo esquirlas Es que lo vale Ya te digo La parte final va a hacer falta Es que no encuentro Ni un cofre, macho Ni nada Para esquirlas A ver el mínimo No, pero las esquirlas Están en el mapa Las veo, las veo Ahí Vale Vale, cofre, tocho Espérame Vida extra Vale Nah, y eran Eran Mira, esto ha sido un Ah, un cofre Sí, bueno Que luego te lo van a quitar Sí, efectivamente Como sea, como antes Vamos Vale, checkpoint Checkpoint, Rú Y por aquí habrá un cofre Tengo doscientas Tengo doscientas Sabes Y tú mil doscientas Y he gastado Tres torres Tres torres ¿Qué? Estoy roto Tío Uh, cofre grande Voy, voy Dos, bueno, no Voy, voy Es mío Wait for me Mua Mira, equipo común Ah, equipo común Vale Un punto de dice Tengo dos Pero si estamos ya En nivel siete Que no sé cómo hemos subido tan rápido ¿Qué es esto? Aumenta brevemente la velocidad de movimiento al recibir daño Aumenta la carencia de fuego de los kunais Velocidad de movimiento Es que tú te protejas mucho Yo voy a hacer daño, tío Yo veo que tú aguantas Y si te hace falta Pues te hago un poquito ahí Mira cuánta vida tengo, tío Dos mil doscientos Al final ¿Para qué sirve la barrita esa vertical? Sigo sin tener ni idea, macho Ni idea, eh Por más que me fija Nada más Eh, la torreta guijoneadora esa Me tiene demasiado, eh Vale Puba Vale Vale Como tiene que volar el personaje, de verdad Ya ves ¿Dónde estás? Ah Claro, tío Digo, what the fuck Vas a ir súper lento No puede ser eso, tío Vale, te pones delante mío Es que eres tochísimo, ¿sabes? Por supuesto Es que eres un mazo de tocho En comparación conmigo Uh, la vida, eh No, no, no Tranquilo, tranquilo Me pongo estabilidad Y mira qué DPS Mira esto, mira esto Toma Dios Ay, lo que te faltaba Voy a comprarme equipo Fuerza máxima de escudo Es el inferno de ellos Mierda Yo me lo tanqueo, ¿sabes? Y sin ningún problema Da igual, da igual Da igual Ningún problema Tío, deja de ponerte en medio Mira mi pantalla, tío Mira, mira Es que ocupas toda mi pantalla, chaval Maldita sea Voy a ponerme impactos críticos Y me queda ya solo un objeto De estos Vale, tenemos que defender esta ahora Vale, ahora los críticos se notan O sea, el daño que hago se nota mal Sí, sí, sí En comparación No sé por qué estoy aquí Aquí está aquí No estoy yo Voy Sí, os voy activando mientras Esto La redistribución ha fallado Hay que reiniciar el sistema Lol Me acaban de mandar mi mail Bueno, ahora lo veo Vale, oleada Estoy pegándome contra una trampa infernal Pero tú Ah, vale Que cargas el S Digo, no te voy a hacer nada Debería ser en cuanto puedas Venir aquí Donde está la torre Hay que desbloquear las torres, eh Estamos en la silla, tele Voy ¿Mierda? Te empiezan a venir un montón ahora, tío Por eso lo digo Me ha quedado pillado, tío El muñeco, voy Caminando Como quiten vida esto Ya sabes lo que pasa, ¿no? Se va todo a la shit Venga, amigo Es que no hace falta que te cure En serio Es un canteo Aguantas mazo, tío Es un canteo De verdad, eh Moar, moar ¿Dónde hay moar, tío? Reto Matar 10 siervos primigenios Estos, los pequeños Estos de aquí Los tengo, los tengo Bueno, no son primigenios Pero son siervos Vale, 4 de 10 Mira, voy a ponerme la ulti A ver Porque mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué dices, tío? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pero es que mira la barra de durabilidad, eh Buah, ya lo hemos hecho De sobra Pero que canteos este muñeco, chico No, fuera de coña, eh Detrás Buah, hay un escudo aquí Mira, ¿cómo mete? Tío, please Que no, que no De fe a eso Mira, mira, mira Usando una vida extra Por un reto Y, y Muenen machacados Más 15 de experiencia Perdón 15 créditos Que sepáis que se lo he avisado, eh Por si alguien lo pone en los comentarios Ahí hay uno, tú Dios, no dura nada Ni, ni, ni Vale, vale, vale Está viniendo al nexo este Pero si es que Te los cargas en 0 coma, tío Instant Dios Tú, pero que la ulti ¿Cuánto dura, tío? ¿Es infinita? ¿O es cuando yo quiera dejarla? ¿O? Es que como sea Hasta que yo quiera Terminar de usarla, vamos Sí, pues perfecto Guárdatela para la parte Que te digo yo ¿Sabes? Vale, mira Si tengo sobre escudo ahora What? No estoy entendiendo nada Qué locura No entiendo nada Es que no puedo, o sea Aparte de que tú te los cargas enseguida Yo también veo que me los cargo Como de un kunai Digo, ¿qué pasa aquí? Es súper random, tío Venga, ya tengo todo el equipo puesto Compra, tío Cómprate, ¿qué equipo? El que te dé la gana Si te vas a tener Luego vas a comprar los dos El uso de rayos sanador Sobre los aliados Reduce la reutilización De biosíntesis Aumenta la duración De los efectos de Este Venga, otra oleada ¿Otra? Sí Yo sigo aquí en el modo P A ver Ah, mira Estás en rojo Con la cara roja Ahí en plan Sigue, sigue ¿Sabes? Te parece esa No que te parezcas físicamente El muñeco Sino La forma de uno Del doom, tío Igual, 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 tío Así con los brazos Así Como un pedazo De cohete Cada dos segundos Está roto, tío El revenant Se llama El enemigo del doom ¿Qué es eso, tío? Tengo la sensación De que Como que los mato yo Pero sí que eres tú, ¿sabes? Es muy random No entiendo nada, tío ¡Qué locura! ¿Cómo le baja la vida? Y esto era un tanque Esto es un tanque, ¿sabes? Eh, un... Un... Pero es que No entiendo nada Porque la ulti Luego encima Tienes una... Una habilidad Cuando subes de nivel Que la puedes reducir La velocidad de reutilización Y creo que el cooldown Es de un minuto, ¿sabes? O sea Está rotísimo esto Puedo ser pa' mear Pero mira la vida Es que no me baja Es imposible Es que no me hace falta Ni lanzar la ulti, tío Es que explotan, hombre Madre mía Es que le disparo una vez Y le he matado, tío Es que no, que no Que les deleteo Bueno, la verdad es que La he quitado también bastante vida Hombre, no como tú Pero para ser healer Ahora mismo también les quito Te has hecho DPS, ¿sabes? Lo único esto Que en este modo, pues Es como el del Overwatch Solo que me puedo mover, ¿sabes? Pero es parecido Vamos Madre mía la vida, tío ¿Qué dices? Y a este que al del jugo, mira Nivel 9 Ojo, eh Ah, vale La remetida de plasma, vale ¿Qué dices, tío? Me gusta que tenga más área, tío Más daño Fica, ha conseguido un equipo común Para el equipo Para el equipo Sabá, tío, para mí Pero Que rando Eso es lo que nos ha salido antes Caldarius, ¿cuál es tu estado? Me estoy cargando Por vez que la ciega ilicia me ha encontrado Eso es Estás acabado, Caldi Y cuando te arroje de nuevo A esa caja tuya No volverás a salir jamás Malas noticias, chicos Nuestro apoyo aéreo no va a venir Y no tiene nada que hacer 20 mejoras No 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 ¿Qué? ¿Estás loco? Un poquito Créeme, capitán Si dice que puede ocuparse de ellos Es que puede Caldarius no suele exagerar Y no